Señor Presidente, con el permiso de la mesa y de esta Honorable Asamblea, saludo a los medios de comunicación y a todos aquellos que nos siguen por las diversas plataformas. Honorable Asamblea, los que suscribimos, diputadas y diputados, Laura Alejandra Barrilez Ortiz, Gabriel Esperanza Brito Jiménez, Lely Incal Barbez, Leticia Martínez Sedón, Lupita Juan H. Aguayo, Marcela González Cantillo y Miguel Ángel Caballero Yonca, integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 64ª Legislativa del Congreso del Estado de Tlaxcala, a la cual le fue fundado el expediente parlamentario número 64-022-2023, que contiene la iniciativa como proyecto de decreto, por el que se ordena inscribir con letras doradas en el muro de honor de la sala de excepciones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la leyenda, 2023, año del bicicletario del heroico colegio militar.